aquí estamos de nuevo en la segunda edición de la wins for life y nos hemos venido aquí a madrid a mi ciudad concretamente a aranjuez una carrera diferente que se corre en 33 países todos el mismo día y a la misma hora y una carrera que se puede seguir en streaming y ahí puedes ver lo que están haciendo en otros países quien va primero quien va segundo y lo que están haciendo tus rivales una carrera especial y lo es por su carácter solidario y la meta viene detrás no importa lo que recorres todo vale todo va a depender de tus propias capacidades y las ganas que tenga nos hemos venido a la meseta a dos ciudades increíbles como son aranjuez y toledo un poquito altas 500 metros pero son tan bellas y tan bonitas que no nos va a importar nada un trazado fácil y sobre todo favorable como compraremos a lo largo de todo el recorrido simplemente un par de tachuelas una en aranjuez y otra en toledo y la primera dificultad no la vamos a encontrar nada más salir a los tres kilómetros nos vamos a encontrar con un repecho no os preocupéis porque esas alturas de carrera todavía tenemos nuestras energías intactas y no pasa absolutamente nada y a partir de aquí camino favorable empiezan las bajadas y las largas rectas con lo cual correr va a ser mucho más fácil pero ojo que el catcher viene detrás se ha puesto en marcha e irá aumentando poco a poco su velocidad hasta que consiga engancharnos a todos y una vez que nos haya cogido nos haya enganchado tendremos que ir a los autobuses que nos llevarán nuevamente a la zona de meta superada la prueba de maratón los 42 kilómetros llegamos a toledo espero que sean muchos valientes los que se atrevan a llegar y ahí desgraciadamente tenemos la segunda dificultad de día y es una cuesta un poco dura y exigente pero bueno teniendo la puerta bisagra al fondo nos hará correr un poquito más y se acuesta seguro que será un poquito más suave y en esta parte del trazado viene lo fácil o lo difícil según se mire fácil porque porque se empieza a planar el circuito y empezamos a disfrutar de unos paisajes increíbles y difícil porque llevamos muchos kilómetros en las piernas y ya empiezan a pesarnos un poco y a nivel personal lo que quiero es correr todo lo que pueda y más intentar superar los 56 kilómetros que logré correr el año pasado en barcelona y lo mejor de todo disfrutar y contribuir con esta grandísima causa que no se hagan a pesarnos un poco más de la vida